Actualidad y MRD Bienvenidos a Actualidad y MRD Hoy el director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes Aldover Alexander Colorado Nos regala un avance de como vamos en la construcción De nuestra política pública para el deporte y la actividad física La próxima semana tendremos a nuestros dignatarios Los dignatarios que son los directos como la Secretaría de Educación La Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente La Secretaría de Turismo, la Secretaría de Movilidad Va a poder participar en la construcción de la política pública Esa la vamos a desarrollar el día miércoles Y el día jueves estarán los indirectos Que son todos los otros actores que quieran participar Y que estén inscritos debidamente en nuestra página En el formulario que está dispuesto nuestra página Para participar en la construcción de la política pública Tuvimos un evento muy importante Que fue el de la contraprestación que nos está dando La Asociación de Arco Fader Para el tema específico de la legitimidad de nuestros clubes Hay un tema muy interesante que es la gobernanza Entonces gobernanza y legitimidad de nuestros clubes La estamos trabajando desde ya Tuvimos una muy buena participación de más de 50 clubes De 50 organismos del deporte asociado Que manifestaron estar con nosotros En la evaluación que vamos a desarrollar A cada uno de ellos para rankearlos Y poder determinar en qué estado está cada una de esas organizaciones Y en ese sentido vamos a iniciar a trabajar con ellos Bien sea de manera presencial o de manera virtual Para empezar a hacer ese ejercicio con nuestros 50 clubes Que se escribieron Ronald Salla y Alejandra Sotomonte Son deportistas de nuestra escuela de formación en atletismo Del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía Hacen parte del selecto grupo de preseleccionados Para asistir a los mundiales sub 20 en Nairobi 2021 y Cali 2022 Ellos están en una preselección rumbo al mundial de atletismo Categoría sub 20 Que el próximo año es en Nairobi Y en el 2022 va a ser en Cali Que Colombia es sede de este evento No queremos enfatizarnos o acelerar procesos Ya que estamos pensando es a largo plazo con ellos Llevarlos a un buen nivel Y a estar en los eventos más grandes del ciclo olímpico La preparación ha sido muy dura Ha sido unos años en donde he tenido que hacer muchísimos esfuerzos Unos entrenamientos bastante duros Y sacrificar muchas cosas Pues muchas horas de entrenamiento Sacrificar paseos Tiempos con la familia Cosas con amigos Pero pues es algo que vale totalmente la pena He pasado por momentos duros En los que he empezado hasta a retirarme En digamos ahorita en la pandemia En los que he dicho como que Será que entreno Pero todo esto ha forjado en mí Un carácter de seguir adelante Que a pesar de que suceda esto o lo otro Voy a cumplir mi sueño Pues digamos que como Rona ya es un deportista Que ha tenido un bagaje internacional Y ya es medallista suramericano Sabemos que en su prueba A nivel de Suramérica Tiene mucho potencial Entonces estar entre los mejores de Suramérica También nos da para poder estar entre los mejores del mundo Ahora con el listado pues para representar a Colombia Tanto en Nairobi como en Cali Pues esto me llenó de mucha emoción Ya que me mostró que Antes de que todo esto sucediera Venía por un buen camino Y pues claro nuestra proyección Es hacia el 2022 Pero se espera pues tener un gran proceso Para también poder hacer una buena marca Pues para Nairobi Y pues sin afanes irnos preparando Pues muy bien para todo esto Que se viene Y así obtener un cupo oficial Para los mundiales Entonces pensando en esto Haciendo la marca Y viviendo la proyección que tenemos Puedo decir que Si llegáramos al mundial de Cali En muy buenas condiciones Podríamos estar entre los finalistas en ese mundial Con Alejandra Sotomonte La idea sí es realizar la clasificación Poder competir y mejorar sus registros Pensando en más adelante Cuando sea categoría mayor Es subirla de prueba Y que esté en prueba de 800 metros Pues mis expectativas son Pues primeramente claro clasificar Y pues obtener un gran cupo Para el mundial Y entre ellos Pues llegar a una final Pues primeramente Eso sería como el gran objetivo Ya con el tiempo Se irán dando pues mejores cosas Pues ya a futuro Pues obtener un podio mundial Que sería como el sueño Que todos tenemos Pues las expectativas Digamos para Nairobi No es una competencia Como no es una presentación Para hacer mi primer campeonato mundial Sub-20 Pero para Cali Sí podríamos decir Que hay unas altas expectativas De estar entre los cinco primeros O dentro del podio Un agradecimiento al instituto Que es el que nos ha ayudado A que estos procesos se consoliden En este momento En cabeza del doctor Aldoves La alcaldía municipal Ellos han sido parte fundamental Porque digamos que el apoyo Ha sido 100% Agradecer a estos entes Porque sin ellos No se podrían dar los resultados Que vamos llevando A nivel de los años Este domingo 20 de septiembre El Instituto Municipal De Recreación y Deportes Llegará al barrio Parque de las Flores 2 En una nueva entrega De ventana activa y segura Escuchemos a Luz Dari Vega Coordinadora de los programas De actividad física Este domingo 20 de septiembre Te esperamos En Parque de las Flores 2 A todos los residentes A disfrutar de una rumba kids Y rumba familiar Invitamos a la comunidad Que no es residente A que nos siga Por el Facebook Live De nuestro Instituto Municipal De Recreación y Deportes Te esperamos Actualidad Y MRD Y MRD Y MRD Y MRD Y MRD Y MRD